¿Qué es la historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana? ¿Qué es la historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana? ¿Qué es la historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana? La tecnología se originó en África hace miles de millones de años, cuando aparecen las primeras herramientas humanas consideradas como las primeras tecnologías usadas por el hombre. Un conjunto de modernas herramientas que eran los iPads de aquella época del Paleolítico o Edad de Piedra. El periodo más largo de la existencia del ser humano, que cubre sorprendentemente un 99% de nuestra historia como especie, donde por 12 millones de años se crearon las más variadas, ingeniosas y modernas herramientas e instrumentos tecnológicos que sorprendente e increíblemente eran de piedra. Paralelo al dominio de la manipulación de la piedra, el segundo gran elemento fue la producción de fuego. Según las evidencias de los importantes yacimientos prehistóricos y paleontropológicos en las cuevas sudafricanas, la producción de fuego se hizo de manera intencionada hace ya más de un millón de años. Los restos arqueológicos más antiguos al respecto indican que la especie humana, el Homo erectus, antepasado del Homo sapien actual, conoció el uso del fuego hace ya más de un millón seiscientos mil años. El Homo erectus no tenía la capacidad del lenguaje, el habla. Sin embargo, el uso del fuego habría permitido una sociabilización que antes estaba ausente. Es fácil imaginar una tribu de Homo erectus rodeada por una fogata a fin de mantener la seguridad del grupo, defenderse de los ataques animales, protegerse del frío, etc. Es precisamente el dominio del fuego que da paso a la era de los metales, que lograron manipularse gracias al dominio y creación del fuego definiendo el periodo de la prehistoria en el que se desarrolló la metalurgia del bronce, resultado de la aleación de cobre con estaño. Con esto se consolida una era tecnológica de novedosas armas y herramientas relacionadas con el bronce, desarrolladas en el oriente a finales del cuarto milenio antes de Cristo. En la antigua Grecia se comenzó a utilizar a mediados del tercer milenio antes de Cristo en Asia Central, el bronce se conocía alrededor del 2000 antes de Cristo en Afganistán e Irán, aunque en China no comenzó a usar hasta el 1800 antes de Cristo, adoptándolo la dinastía Shang, hasta que inicia el periodo en el cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar armas y herramientas. En algunas sociedades antiguas, las tecnologías metalúrgicas necesarias para poder trabajar el hierro aparecieron en forma simultánea con otros cambios tecnológicos y culturales, incluyendo muchas veces cambios en la agricultura, las creencias religiosas y los estilos artísticos. Precisamente con el uso y la manipulación de estos metales es que se dieron forma a las primeras y principales manifestaciones de innovación, creatividad y salto tecnológico de la especie humana, creando las bases para el inicio de la tecnología digital que daría nacimiento a la informática, las telecomunicaciones y posteriormente al concepto de tecnologías de información y comunicación TICS. Nuevas y novedosas tecnologías se crearon como resultado de esa era prehistórica del dominio de herramientas de piedra, de cobre y de hierro, y en un largo periodo de miles de millones de años que se originó en África con la aparición de las primeras manifestaciones de la especie humana, África es la cuna de la humanidad desde donde los primeros humanos migraron hasta el oriente próximo, también denominado próximo oriente o cercano oriente, es la región del oriente más próxima al Mediterráneo. Sus límites varían según su uso, pero en su sentido más común y tradicional incluye a Arabia Saudita, Chipre, Emiratos Árabes, Irak, Irán, Israel, Palestina, Omar, Qatar, Turquía, etc. Oriente próximo es la región histórica donde aparece primero la agricultura, el pastoreo, la civilización y la escritura, lo que se ha dado a llamar el antiguo oriente próximo. Es en este contexto prehistórico que pueden identificarse las primeras manifestaciones del ingenio humano que hacen posible la llegada de la tecnología prehistórica a Latinoamérica, La llegada del ser humano a Latinoamérica y con ella la llegada de las primeras herramientas tecnológicas prehistóricas se hizo posible gracias al cruce del Estrecho de Bering. Los científicos afirman que el puente de Bering o Estrecho de Bering, el tramo de tierra que une al continente americano con Siberia, Asia y Alaska, estuvo en condiciones de ser transitado por hombres y animales hace unos 40.000 años. Duró un breve periodo de tiempo. Durante la última glaciación, cuando el nivel del mar llegó a bajar 120 metros aproximadamente y el actual Estrecho de Bering se convirtió en un Istmo durante dos etapas. La primera etapa duró unos 4.000 años y la segunda etapa unos 15.000 años. Es decir, el puente o Estrecho de Bering se mantuvo en condiciones de tránsito durante unos 19.000 años, periodo en el que llegaron los primeros humanos y animales a lo que hoy conocemos como el continente americano y a lo que posteriormente sería Latinoamérica, trayendo con ellos conocimientos y tecnologías de la era prehistórica ya descrita. Siendo este el momento en el que se desarrollaron las primeras herramientas de piedra y las bases de la diversidad étnica y lingüística de la América precolombina, como sería conocida posteriormente, al igual que las primeras civilizaciones como resultado de la migración en lo que hoy es conocido como Latinoamérica, en donde a partir de esa migración de las primeras especies humanas, comenzaron también a migrar a esta región las primeras herramientas tecnológicas, principalmente de hierro, piedra y cobre. Pues como ya hemos explicado, lo que puede ser visto hoy como la innovación tecnológica más moderna era lo que en aquella época representaba cualquier herramienta de hierro, cobre o piedra, pues el concepto de tecnología tiene que ver con la manipulación de la técnica y el desarrollo de un conocimiento acumulado y aplicado a un área o a una técnica. Para mantenerse al día en tecnología y recibir nuestras actualizaciones sobre la historia de las telecomunicaciones, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube y NG Morrison. Pueden adquirir nuestro libro Historia de las Telecomunicaciones en la República Dominicana en Amazon. Gracias por ver el video.